El Cantón de Pérez Celedón fue escogido entre 9 a nivel nacional para desarrollar un proyecto de empleabilidad de las mujeres. ¿De qué se trata esta iniciativa? Les brindamos los detalles en la siguiente nota. Buscar empleo no es sencillo y para muchas mujeres les es más difícil. En las mujeres el desempleo asciende al 12.1%, 4 puntos por encima que el de los hombres que está en un 7.7%. Por esa razón el Instituto Nacional de las Mujeres se incorpora a la iniciativa del gobierno Mi Primer Empleo, la cual busca abrir oportunidades de trabajo. En este proyecto están incluidas nueve municipalidades en el país, una de estas es la de Pérez Celedón y es la única de la zona sur. El programa representa un incentivo para que las empresas aumenten su planilla, al tiempo que las personas adquieren nuevas capacidades y experiencias que les permite mejorar su estabilidad en el mercado laboral. En una primera etapa, el INAMO contribuirá con más de 500 millones de colones a esta iniciativa. Donde algunas municipalidades con experiencias más exitosas enseñan a otras municipalidades que tienen ciertas necesidades a ser exitosas. Dentro de esto ha surgido la necesidad, por una necesidad país, de dar importancia a la economía y la autonomía económica de la mujer. Y eso se logra mediante el empleo. Entonces por eso es que hemos tratado de unir el sector público con el sector privado, en este caso los empresarios en Pérez Celedón. Pero es una actividad que se ha venido haciendo enfocada mucho en el Caribe, ¿verdad? Hemos trabajado con la municipalidad de Talamanca, con Pocosí, con Huásimo, con Limón y ahora estamos acá en Pérez Celedón. Como parte de este proceso se realizó un diálogo de empleabilidad en lo público y lo privado. Bueno, la idea de hoy es enamorar a estos empresarios dándole todos los pros de por qué es importante contratar mujeres, ¿verdad? Como ya explicó la consultora que trajimos el día de hoy, es un ganar-ganar el emplear mujeres, es un ganar comunidad y es un ganar país, ¿verdad? Tenemos el 50% de mujeres en el país que están desempleadas, por lo tanto el 50% de la población nacional se está desperdiciando. Y el talento, ¿verdad? Eso es como un gran paso. Después de esto, ¿qué sigue? La idea es que hoy, cuando presentemos el proyecto Mi Primer Empleo, pues los empresarios se acerquen al Ministerio de Trabajo de la Municipalidad a inscribirlo, ¿verdad? Que es un programa que da un incentivo económico anual para contratar más mujeres. Los empresarios recibirían un beneficio que equivale a 1.456.000 colones por cada persona contratada en el marco del programa. Cada empresa puede emplear 20 personas, ¿verdad? Por empresa y más, con el decreto se hizo una reforma, pueden emplear más personas, más mujeres, siempre y cuando la empresa compruebe, ¿verdad? Que tiene la capacidad de hacerlo. La idea es crear nuevos empleos, ¿verdad? El especialista es mi compañero que viene hoy del Ministerio de Trabajo, pero la idea es crear nuevos empleos, ¿verdad? Esto es mi primer empleo, aunque para las mujeres no necesariamente tiene que ser mi primer empleo, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo llevará un estricto control de las empresas inscritas y de las personas contratadas, por medio de una plataforma de información diseñada para este fin. Este sistema permitirá verificar el cumplimiento de las condiciones del programa. Bueno, la idea de esto es una primera iniciativa, ¿verdad? Para unir, primero, buenas prácticas entre municipalidades, ir aprendiendo y creciendo. Por ejemplo, Pérez Celedón va con este programa a fortalecer algo que no tiene ahorita, que es la Oficina de Intermediación Laboral, y que parte de este proyecto es ya dejarla establecida, ¿verdad?, para que las personas desempleadas se puedan acercar a la Oficina, digamos, en la Municipalidad de Intermediación, dejar su currículum, estar activas, ¿verdad?, y tener ese contacto con empresarios y desempleadas, ¿verdad?, para que podamos amarrar unas y otras iniciativas y, pues, generar empleo. La inscripción puede realizarse vía electrónica en el sitio web www.miprimereempleo.cr Así es, y también como parte del ciudadano Pina quisimos traer este tema a colación, por eso nos desplazamos hasta el Parque San Isidro del General para conocer la opinión de algunas damas, y eso fue lo que nos indicaron. La Municipalidad de Pérez Celedón fue seleccionada con ocho más en el país para trabajar este programa. Por esa razón, en SNS subnoticias consultamos a algunas mujeres sobre qué opinan acerca de las opciones laborales en el cantón, y esto indicaron. Ya, digamos, más que nada porque los empleos solo, pues, si uno tiene estudio, tiene empleo, y si no, no puede. ¿Está difícil? Sí. Bueno, yo creo que depende de la capacitación. Ajá. No estoy muy enterada del asunto porque, como verás, ya yo no me dedico a trabajar. Claro, ya trabajé, pero un día eso me metí en Facebook y vi que hay brete peseta, entonces, hay que ponerle a buscar. ¿Fue difícil en sus tiempos o más sencillo? No, sí, siempre ha sido un poquito difícil, creo que ahora hay más facilidad. Sí, siento eso, que se le han abierto más puertas a las mujeres, más posibilidades de empleo. Y mucha oferta microempresa, eso es muy importante, que la mujer se desarrolle a lo propio. Más apoyo del INAMO y de otras instituciones. En su caso, ¿cómo le ha ido en la consecución de empleo? Muy bien, sí, siempre ha tenido la facilidad de trabajar. No sé, qué decirle, ya son buenas. ¿Es difícil para usted, como mujer, conseguir trabajo o no tanto? No, sí cuesta, sí, bastante cuesta el trabajo, porque, de hecho, a mí me ha costado mucho conseguir. ¿Qué ha sido lo más difícil? Ya, para mantener a mi familia, que me cuesta demasiado y que siempre ha pulseado humildemente trabajar donde me aparezca. Poquitos, pero ahí vamos. Bueno, no, sinceramente está muy difícil. Sinceramente creo que no hay oportunidad ni aquellos que tienen estudio. Y creo que también discriminan mucho las personas mayores. ¿Como mujer, cómo considera usted, ¿más complicado conseguir trabajo? Sí. Bien, y es que creo que todavía no se ha entendido que nosotros las mujeres tenemos capacidades, tenemos las capacidades también como el hombre. Ya más a la edad de uno cuesta demasiado. Sí. ¿Qué considera usted que son las mayores limitantes a la hora de conseguir? Pienso que le da, más que nada le da. Aunque usted esté preparado, pero si ya usted pasa los 40, cuesta demasiado. Le piden a uno, este, ¿cómo te dijera? Como, después te llamo, te dicen. No llame, nosotros te llamamos. Y ya uno ya se cae. Y aunque se tenga estudio así, ¿también considera usted que es complicado para las mujeres? Claro, claro que sí. Cuesta demasiado. Porque ahora ya ven el, digamos, ya uno como hasta para ser empleada doméstica.